entonces como siempre se tarda media hora en entrar la verdad no ella deja tu chingadera yo creo que le habló a su perrito no sé si no quieres que juegue me dices no no tiene no viste no tiene seguro que no tiene se supone que somos compañeros se supone wey si si ya escuchamos que te encanta comértela entera que eres re gay ya por favor pasemos a otra cosa quien la ley que más y ella ella me deja abandonada y cuando donde a ver explícame que como aquí en el juego pibes te gusta pero que te den cuando quieras o sea no salió no la gente yo no tengo palo toma 8 para ti para tu cola que pongo alex que pongo ponte en 4 bebé está bien me he puesto el amarillo cabrón tienes amarillo te pido te pido no mamen un 75% de los que ven mi contenido no está suscrito al canal si tienes huevos dale al botón rojo y si tienes muchos huevos activa todas las notificaciones y comparte esta madre muchas gracias como que estamos haciendo no tiene amarillo 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 un salto un salto de fe vamos a pasar por el juzgado no tiene rojos claro que tengo mucho claro que sí y a mí tengo y 100 no vas cariño a mi color otro tiro pero los perros de acá siempre hay que terra fue voy a asesinar gracias alex de nada bebé pero si hubieras dado a mund que tiene menos cartas bueno porque pongo una pinche carta y no se me pone este juego está guiado yo también verdad 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 no sé eso es que pones una carta y como cuesta que se ponga no sé de eso como de mí ya sabes mira mis cartas y la miscarga mira mis cartas ya cállate alex atrás no tengo tu color aquí no hay negro aquí no hay negro para la mejor dice el rostro me jodís no podía hacer nada por un número de estos ya sé ya sé pero en el anterior no tenía nada vale que no se pone le doy click y no se pone ves ves que no se viste por qué hostia si lo es pensé que era 6 y es 9 vamos a leer a hacer por abusiva no me deja poner no me deja click dale dale con la w ya me robó la cárcel la ropa ah bueno este amable con tus colores eres fan de ya que también te quiero eres fan de ya que un poquito muy listas ahí o te vas a charlar con tu tío es bien pero primero se pone uno antes de poner la carta y con los maus bueno joder qué gran historia tío me emocionaba y todo macho qué final épico es buenísimo es buenísimo chau 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 ¡Suscríbete al canal!